Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos al oficio de lecturas hoy jueves de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Señor, ¿a quién iremos si Tú eres la palabra? A la voz de Tu aliento se estremeció la nada. La hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si Tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de Tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si Tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, Tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza. Hemos roto el camino y el roce de Tu planta. ¿A dónde iremos? Dinos, Señor, si no nos hablas. Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, verbo, si Tú eres la palabra? Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a Tu nombre. Salmo 43. Oración del pueblo de Dios que sufre entregado a sus enemigos. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado. La obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con Tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos. Trituraste las naciones y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino Tu diestra y Tu brazo y la luz de Tu rostro, porque Tú los amabas. Mi Rey y mi Dios eres Tú, que das la victoria a Jacob. Con Tu auxilio investimos al enemigo. En Tu nombre pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a Tu nombre. Ahora en cambio nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sale Señor con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza y nos has dispersado por las naciones. Vendes a Tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos y resiona y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado, sin haber violado Tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de Tu camino nuestros pasos. Y Tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido las manos a un Dios extranjero, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por Tu causa nos devuellan cada día, nos tratan como abejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes Tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por Tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y redímenos por Tu misericordia. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Del libro del profeta Mos, contra las mujeres de Samaría y el culto de Israel. Escuchad esta palabra, vacas de bazán que vivís en el monte de Samaría, que oprimís a los pobres, maltratáis a los míseros y decid a vuestros maridos. Traed de beber. El Señor lo jura por su santidad. Llegarán días sobre vosotras, en que os levantarán con garfios a vuestros hijos con ganchos. Saldréis por las brechas, cada cual por la que tenga delante, y os arrojarán hacia el lermón, oráculo del Señor. Marchad a Betel a pecar. En Gilgal aumentad los pecados. Ofreced por la mañana vuestros sacrificios, cada tres días vuestros diezmos. Incensad el pan sin levadura en acción de gracias. Proclamad ofrendas hechas por voto. Que eso es lo que os gusta, hijos de Israel, oráculo del Señor. Aunque yo os di a vuestras ciudades dientes sin estrenar, y carestía de pan en todos vuestros lugares, no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Aunque yo retuve la lluvia tres meses antes de la cosecha, hice llover en una ciudad y no en la otra. Una parcela fue regada, y la parcela donde no llovió se secó. Aunque dos o tres ciudades caminaban vacilantes a otra ciudad para beber agua y no se hartaban, no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os herí con tizón y negrilla. Sequé vuestros huertos y viñedos, vuestras cegueras y vuestros olivares. Los comió la langosta, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os envié la peste egipcia, maté a espada a vuestros muchachos con lo mejor de vuestros caballos. Hice subir a vuestras narices el hedor de vuestro campamento, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os envié una catástrofe tremenda, como la de Sodoma y Gormorra, y fuisteis como tizón salvado del incendio, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso así te voy a tratar, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate a encararte con tu Dios. Él forma las montañas, crea el viento, descubre al hombre su pensamiento, hace la aurora y la oscuridad, camina sobre el dorso de la tierra. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Os envié una catástrofe tremenda, como la de Sodoma y Gormorra, pero no os convertisteis a mí. Por eso así te voy a tratar, Israel. Prepárate a encararte con tu Dios. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Prepárate a encararte con tu Dios. Comienza el sermón de San León Magno, Papa, sobre las bienaventuranzas. Pondré mi ley en su pecho. Cuando nuestro Señor Jesucristo, amadísimos hermanos, predicaba el Evangelio del Reino y recorría toda la región de Galilea, curando enfermedades, la fama de sus milagros se divulgó por toda Samaría, y de todas las regiones de Judea muchos acudían a este médico divino. Pero como la fe de los hombres ignorantes es siempre necia y torpe para creer lo que no ve y esperar lo que no palpa, la sabiduría divina creyó oportunamente, acrecentarla por medio de dones corporales y robustecerla por medio de milagros visibles. Así, al experimentar cuán bondadoso era su poder, no dudarían tampoco de lo saludable que eran sus enseñanzas. Por ello el Señor, para ir convirtiendo los dones corporales en remedio del espíritu y pasar de la curación de los cuerpos a la salud de las almas, se separó de las turbas que lo rodeaban y con sus apóstoles subió a un monte cercano. Sentóse entonces en la sublimidad de la catedra mística, indicando con el lugar escogido y con la actitud tomada que él era aquel mismo que en otro tiempo había hablado a Moisés, también desde un monte, pero con la diferencia de que entonces lo hizo con gran severidad y con palabras terribles, y ahora en cambio lo hacía con bondad y clemencia, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. El mismo, por tanto, que había hablado a Moisés, se dirige ahora a los apóstoles. Así, la ágil mano del verbo iba grabando en los corazones de los discípulos los mandamientos de la nueva ley, pero no como entonces, rodeado de densas nubes, ni por medio de truenos y relámpagos que aterrorizaban al pueblo, alejándolo del monte, sino con la manifiesta suavidad de un diálogo que se dirige a los que están cerca. De esta forma, la suavidad de la gracia anulaba la aspereza de la ley, y el espíritu de adopción suplantaba el temor servil. Y cual sea la doctrina de Cristo se manifiesta en sus mismas palabras. Con ellas el Señor quiere declarar los diversos grados con los que debe ir subiendo quien desea llegar a la felicidad eterna. Dichoso a los pobres de espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, y que pobres se refería a la verdad, tal vez quedaría confuso si dijera sólo dichosos los pobres, sin añadir de qué clase de pobreza se trata. A muchos, en efecto, se les podría ocurrir que era sólo cuestión de aquella indigencia material que muchos padecen por necesidad, y que ella era suficiente para merecer el reino de los cielos. Pero al decir dichoso a los pobres de espíritu, el Señor manifiesta que el reino de los cielos pertenece a aquellos que son pobres más por la humildad de su espíritu que por la carencia de fortuna. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Oh Dios Todopoderoso, de quien procede de todo don perfecto, infunde en nuestro corazón el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa, nuestra vida aumentes el bien en nosotros, y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.